Con el permiso de la mesa directiva, Presidenta, compañeras diputadas, compañeras y compañeros diputados, hay una solicitud también por aparentemente no haber quedado claras ciertas especificaciones que en la ley, en su artículo 85 ter se emiten, referentes a la repartición y diligencias por parte de quienes lo hacen, por lo cual solicito se ponga a consideración de este pleno, de esta legislatura, a las compañeras diputadas y diputados la modificación al párrafo primero del artículo 85 ter a efecto de remitir al reglamento de la ley las especificaciones que deberán cumplir las cajas que usan los motorepartidores para transportar mercancías y o productos básicos, por lo cual solicito se ponga a consideración que este artículo ter rece de la siguiente manera el servicio privado de transporte de repartición y diligencias es aquel que tiene por objeto exclusivo el otorgamiento de servicio a solicitud de particulares ya sea de manera verbal o digital de forma directa entre el particular y el permisionario o a través de plataformas tecnológicas y que consiste en la realización de mandados o encomiendas como pueden ser compras, repartos y entregas de mercancías, alimentos preparados o productos en general, así como la realización de encargos diversos como pagos de servicios o productos, cobros o retiros económicos, mensajería o diligencias en general en bicicletas, motocicletas o vehículos conducidos y transportados por un solo operador cumpliendo con las características solicitadas para dichas funciones, por lo cual deberán de estar debidamente acondicionadas con cajas mismas que deberán cumplir con las especificaciones que se establezcan en el reglamento de la presente ley para su debida transportación, reparto y entrega en óptimas condiciones en su caso. Lo pongo a su consideración dado que esto le daría mucha tranquilidad a quienes no tienen claro qué tipo de especificaciones son las que requieren para su operación. Por mi parte es cuanto.